Hola amigos, soy Serafín Zubiri y bueno, quiero saludaros porque físicamente no puedo estar con vosotros porque mi trabajo me lo impide, pero bueno, espero que saquéis partido de estos maravillosos días que vais a tener la suerte de compartir con motivo de este encuentro de responsabilidad social tecnológica y sobre todo, contad conmigo para lo que queráis y espero que nos podamos ver en ocasiones venideras.